¡Bum! ¡Shabum! ¡Yalalalalalalala! ¡Shabum! ¡Shabum! ¡Yalalalalalalala! ¡Shabum! ¡Shabum! ¡Yalalalalalalala! ¡Shabum! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas un domingo más al canal. Este domingo me animo a hacer mi primer video tutorial de ganchillo o crochet. Porque desde que hice aquel video de mi kit básico de crochet que os voy a dejar aquí en una etiqueta, habéis sido varias las que me habéis dicho que hiciera algún tutorial de ganchillo. Después de estar pensando a ver con qué tutorial me animaba, porque yo quería que fuese fácil, que con pocos conocimientos se consiguiese una cosa chula y resultona que nos motivara a seguir, me he animado a hacer estos marquitos de crochet, que me parece que son una auténtica monada. Y hace mucho tiempo que yo los descubrí por Pinterest y tengo un tablero creado solo con ellos porque me parecen chulísimos. Los hay evidentemente de muchos niveles, pero este es de nivel principiante, simplemente punto bajo y punto alto y me parece que el resultado así con el lacito es muy mono. Luego además se le pone la telita por detrás para cerrarlo, que bueno, podéis ponerla o no. Además os cuento que las telas son de la tienda de Paula, de Ula la tela, porque es que sois muchas las que seguís preguntándome que dónde compro las telas. Entonces voy a dejar en la cajita información el enlace de la tienda de Paula porque de verdad que tiene unas telas que merecen mucho la pena, son todas preciosas. Y como os iba diciendo, simplemente necesitamos un aro rígido, que si no encontráis ninguno, bueno podéis hacerlo con cartón, pero yo os recomiendo que sea un aro rígido como esto, esto es de una pulsera porque va a quedar mucho mejor y también os recomiendo que lo hagáis con algodón en vez de con lanas. El acabado es mucho más fino, los puntos se ven mucho mejor y creo que no me dejo nada más así reseñable. Vamos con el tutorial, ya veréis que sencillo es ¿y qué chulos son estos marcos? Bien, pues vamos a empezar forrando nuestro aro con puntos bajos. Entonces empezamos de la siguiente forma, quizá no sea la más ortodosa, pero es como yo lo hago. Cogemos el extremo de nuestro algodón y lo doblamos así, formando aquí, así como una lazada. Y colocamos la lazada hacia el centro de nuestro aro. Cogiendo las dos hebras, enganchándolas en el ganchillo, lo pasamos por la vuelta que hemos creado al principio. A continuación, de los dos cabos que tenemos, tenemos que quedarnos solo con el largo que va unido al ovillo. Y este otro pequeño iremos escondiéndolo a lo largo de todo el aro. Y ahora seguimos de la siguiente forma. Como he dicho, tenemos que ir escondiendo el cabo pequeño. Entonces lo vamos a ir poniendo por encima del borde del aro. Y ahora ya vamos a terminar el primer punto bajo. Que cogeríamos el ganchillo, cogemos la hebra metiéndolo por debajo del aro. Así veis. Cogemos hebra y pasamos por las tres. Y aquí ya tendríamos el primer comienzo, el primer punto. Teniendo el cabo pequeño por encima, para ir cubriéndolo a lo largo de toda la pulsera, volvemos a... Pasamos el ganchillo por debajo de la pulsera y por detrás cogemos el cabo grande. Lo llevamos hacia adelante, cogemos hebra y sacamos todas las vueltas del ganchillo. Una y sacamos la otra. Y ya tendríamos aquí nuestro segundo punto. Veis que aquí por la parte de arriba nos van quedando las cadenetas. Otro más. Hecho a cámara lenta. Recordamos. Cabo pequeño por encima. Aquí enganchado tenemos el cabo que va unido al ovillo y con el ganchillo cogemos por debajo, lo traemos hacia adelante, cogemos hebra y sacamos del ganchillo. ¿Veis? Ahí podemos ver ya los tres puntos que llevamos. Es fácil, ¿verdad? Venga, un último. Cogemos la hebra dando por detrás de nuestro aro, lo llevamos hacia adelante, cogemos hebra y lo sacamos y el cuarto. Y así tenemos que repetir y repitiendo toda la fila hasta que tengamos completamente cubierta nuestro aro. Pues bien, esto es repetir, 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 repetir. Ya estamos llegando al final y lo que sí os recomiendo es que apretéis bien, que metáis todos los puntos que podáis para que quede bien tupido. ¿Veis? Por aquí, aquí podríamos usarlo ya por terminado, pero vamos a intentar meter uno más para que quede todo bien tupido y no se nos vea absolutamente nada del arito. Pues ya tenemos todo el aro cubierto de puntos bajos. ¿Veis? Queda todo cubierto, queda muy chulo. Y aquí en el borde se ven todas las cadenetas de finalización del punto bajo. ¿Veis? Que son como pequeñas subes. Y ahora, las siguientes dos vueltas vamos a hacerlas de punto alto. Otro punto también muy sencillo. Os cuento cómo empieza. Una vez que hayamos llegado aquí, lo que tenemos que hacer son tres cadenetas al aire. Una, dos, y tres. Y estas tres cadenetas es lo que nos sirve para igualar la altura a la hora de empezar a tejer puntos. Entonces tenemos que ir tejiendo un punto alto en cada una de las cadenetas de la vuelta anterior, es decir, en cada uno de los remates de los puntos bajos. Aquí, la primera V tendríamos que meter el primero. Entonces, vamos a tejer los puntos altos que se hacen de la siguiente manera. Cogemos hebra con el ganchillo y nos quedan en el ganchillo la hebra de la cadeneta y la hebra que acabamos de coger. Pinchamos en la V cogiendo las dos partes. ¿Veis? Que tengo cogida las dos. Cogemos la hebra, la sacamos por debajo de las dos V y llegados a este punto tenemos que tener tres lazadas en el ganchillo. Una, dos y tres. cogemos hebra y la sacamos y la sacamos por las dos primeras lazadas. La primera y la segunda y nos quedan dos. Cogemos hebra otra vez y sacamos por las dos lazadas y ya tenemos el punto alto. ¿Veis? el punto este crece bastante más y entonces para salvar la distancia respecto a la vuelta anterior habíamos tejido estas tres cadenetas. Vamos a continuar con otro. Venga, repito. Cogemos hebra la introducimos en la V de la vuelta anterior que veis que es estas dos por las dos partes. Cogemos hebra la sacamos nos quedan tres en el ganchillo cogemos hebra sacamos las dos primeras vueltas cogemos hebra y sacamos las dos y ya tendríamos aquí otro. Nos va subiendo y nos va creciendo la segunda vuelta del marco. Esto igual que antes. Vamos a ir repitiendo en todas las V ¿Veis? Aquí se ve perfectamente todas las V tenemos que ir pinchando tejiendo un punto alto y cuando llego al final os cuento cómo volvemos a dar el salto para empezar otra vuelta. Llegados a este punto de la vuelta simplemente nos queda ya aquí una V donde pinchar que es esta y estas ya serían las tres cadenetas de subida que hicimos al principio. Entonces vamos a hacer en esta cadeneta el último punto alto y ahora ya tenemos todos los puntos bajos de la primera vuelta con un punto alto encima y ahora vamos a cerrar. Entonces de estas tres cadenetas al aire que hicimos al principio está la segunda y aquí la tercera en la tercera vamos a pinchar y vamos a hacer un punto raso. Una vez que tenemos pinchada cogemos la hebra cogemos la hebra sacamos y sacamos y ya nos queda y ahora para seguir con la siguiente vuelta pues tenemos que hacer exactamente lo mismo tres cadenetas de subida una dos y tres y en cada punto alto de la vuelta anterior tenemos que hacer otro punto alto pero tendremos que hacerlo en la cadeneta de encima que cierra el punto también hay gente que lo hace aquí entre punto y punto pincharía aquí pero a mí me gusta más arriba veis aquí sería la primera entonces vuelvo a repetir cojo hebra pincho aquí la V cojo hebra cojo hebra y saco dos uno y dos cojo hebra y saco uno y dos y ya tendríamos las tres cadenetas de subida y el primer punto alto y así tenemos que seguir otra vez toda la vuelta hasta rellenarla de puntos aquí estamos llegando al final vamos a hacer aquí el último punto alto y ahora como hemos cerrado antes en la tercera cadeneta echamos saco hebra y saco y ya tenemos preparadas las dos vueltas de ganchillo que van a formar lo que tengamos aquí pues vamos a empezar a hacer cadenetas al aire todas las que queramos que serán las que van a formar la cuerdita por donde luego colgaremos nuestro marco aquí vamos a empezar haciendo diez cadenetas de base nueve y diez estas son las diez cadenetas de base es decir este va a ser el ancho que tenga el lazo y ahora igual que hemos hecho antes tenemos que hacer tres cadenetas que sean las cadenetas de subida para marcar para poder equilibrar la diferencia que hay con el punto alto y tenemos que tejer el primer punto alto en la cuarta cadeneta desde el ganchillo entonces el ganchillo le tenemos aquí esta sería la primera la segunda la tercera y la cuarta y en esta cuarta es donde vamos a hacer el primer punto alto entonces vuelta otra vez a repetir cojo hebra pincho en el medio porque ahora es una cadeneta de base veis está pinchado en el medio saco la hebra cojo hebra saco dos y ya tengo aquí las cadenetas de las tres cadenetas que me salvan la altura del punto y el primer punto y ahora tengo que seguir haciendo puntos altos en todas las diez cadenetas como ya tengo uno pues ya me quedará la primera fila con los diez puntos altos en cada una de las cadenetas y ahora lo que tenemos que hacer para la segunda fila es hacemos tres cadenetas de subida y giramos el tejido y ahora aquí hay gente que utiliza estas tres cadenetas que hemos hecho para subir como un primer punto alto entonces simplemente luego ya habría que hacer nueve porque ya tenemos el primero y gente que lo utiliza simplemente de subida como es mi caso y hace diez puntos altos esto ya como queráis yo esta es la de subida y ahora en el primer punto alto que es este vuelvo a tejer un punto alto y esto tenemos que ir repitiéndolo hasta que consigamos el largo que nos guste para el lazo yo en mi caso voy a hacer cinco cuando tengamos un trocito tejido que más o menos nos guste damos un buen trocito de hebra y con ayuda del ganchillo vamos pasando esta hebra hasta la mitad del tejido y ya cuando la tengamos colocada en la mitad pues lo que tenemos que hacer es dar la forma que queramos al lazo a mi por ejemplo me gusta así y simplemente ir enrollando para que se mantenga con esa forma cuando tengamos formado el lacito pues por de atrás hacemos un nudito para que se mantenga y ya simplemente con una aguja lanera que añadiremos a este cabo lo cosemos a nuestro marco bueno pues este ha sido el tutorial del domingo dejadme en los comentarios que os ha parecido y si os interesaría ver algún tutorial así más facilito de crochet yo encantada de haceroslo y ya la reta y la de fin de vídeo de siempre deditos arriba si os ha gustado suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y nos vemos en el vídeo de la próxima semana hasta luego